hay que felicidad voy a andar al lado de mikey crack todo el día completando mis visiones para ayudar a mi héroe ahí está completada mira amigo completo que si macho te me presenta victor a mi quiere robar el color rojo yo creo que me he hecho la otra muy bien por fin soy el asesino me tocó con invictor somos los malvados somos los impostores y tenemos que ver como asesinar a todos últimamente estuve siendo la víctima hoy no va a ser la ocasión te quedaste encerrada con casimocho corre corre mas vale que corras mas vale que corras me animo no me animo me animo si empecemos corre corre casimocho corre escapa del cuerpo nunca me la tiro el corazon tanto como en este juego por favor se lo cutre se lo cutre se lo que va es ca play se lo hace tan rapido es ca play justo iba a decir lo que es ca play ca play se pase media hora ca play se pasa media hora ca play yo hay que entrar al cuerpo abajo del todo yo y duki yo y duki y matamos el cuerpo quiero decir una cosa eh duki fue el único que se fue de nosotros calladito casi mucho calladito nooo eh estas mas bonito yo fui hacer la mision esa de bajar la palanca y sacar la soja esa y bueno la de abajo tambien y ahi me contra el cuerpo no tengo pruebas pero uff A ver, Alexi, yo estaba en tu imagen, yo estoy en el partido que tiene una medición que hacia abajo y ya está. Yo no vi a nadie, así que... Yo estaba haciendo mis electricidades. Duki, Duki, ¿dónde estaba el cuerpo? Abajo el top, como me baja por el medio, por el medio abajo. ¿Dónde la basura? Lo de coge en la gasolina. Yo ahora... En el medio, no abajo. ¿Con quién estabas? Con Ram. Conmigo. Ahora, si quieren, pueden seguirme y checar si hago las misiones. Ya verán. Estamos votando a Mike. La cosa es defenderse, guachín. Muy bien, sobrevivimos la primera muerte, así que vamos a la segunda ronda. Ok, ¿quién será mi víctima ahora? Vamos a buscar, vamos a hacernos como que hacemos misiones, como que trabajamos, como que somos un empleado... ¡Ah, por cierto! No sé si vieron que tengo el gorro de Casimocho, el constructor. Me cerraron la puerta en la cara, eh. ¡Duki, Duki, ayúdame! Momento, momento. Si lo sigo, va a sospechar. Mejor me voy a hacer el tonto, como que estoy esperando acá. ¡Vamos! ¡Ay, abrieron la puerta! ¡Qué bueno! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a hacer misiones! ¡Voy a arreglar la electricidad! ¡Ja! Me encontré con Invictor. ¡Jeje! ¡No, Duki, no! ¡No, que soy un asesino! ¡No, Duki! Duki ya valió, me parece. ¿Ya me alejo? ¡No, me voy de acá! ¡No quiero estar cerca del cadáver! ¡A ver, a ver! ¿Por dónde salgo? ¡Oh! ¡Una víctima ahí! ¡Ay, qué difícil decisión! ¡Salgo! ¡Le corto el cuello! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Puedo ir solamente a estos dos lugares! ¡Bueno, amigo! ¡No me queda otra! ¡No me queda otra! ¡Animate que se macho! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡El crimen perfecto! ¡Jeje! ¡Me cruzó Rancor! ¡Me cruzó Rancor! ¿Lo reportó? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Mato también a Duki! ¡Jejeje! Antes de la electricidad, entro a la electricidad y hay un cuerpo de... Y hay el cuerpo de Duki. Y viendo que no había Rancor más cerca, o se lo cargaron hace mucho o se fue por el conductor. Yo creo que es algo. Arriba de la dere... ¡Ah! A la izquierda. Estaba cayendo por el pasillo ese. Yo me lo encontré a Rancor. De Arme. De los implicados que estaban cerca. Esparta venía de arriba. De Arme. De Arme. Vale, de Arme. Y... Yo y Alexi, que hemos ido juntos desde el principio, veníamos de todo lo de la derecha. Por debajo. Pasamos por delante de la electricidad. Tiene que ser alguien que se fue por la trampilla seguro. O eso se lo cargó hace 3 años en la de la electricidad. O sea, a Mike te lo has encontrado dentro de la sala. No, no. Estábamos fuera, estábamos fuera. Me lo he encontrado fuera y te iba pasando. Es que tío, miente genial el culo. Yo fiándome de estos dos. Casi mucho. Ram, Victor y Trollino. Entonces quedan. No, yo quiero decir algo. Casi mucho. Me diste miedo porque era nada. Te volteaste y me empezaste a seguir. Al revés. Salí de las cámaras. Me fui hacia adelante. Venías vos. Me di vuelta. Corrí para el otro lado. Para alejarme de vos. Y venías corriéndome para atrás. Oye, Ram. No me quería quedar con vos solo por eso. ¿Qué, qué, qué? Yo estaba en la parte de arriba. Que tenemos un 25% de... Escucha, escucha. Son 4 y 2 son malos. Escucha. Hombre, o uno de los que va con nosotros es malo y no es el asesinato. Escucha, Jones y yo. Mike y Lessie estaban juntos donde los meteoritos se fueron hacia abajo. Eso es lo más importante. Y yo fui detrás. ¿Qué quiere decir eso? Puerta fuera. Porque no puedo llegar antes. Es imposible. Piensa, Piensa. A menos que tenías que acabas de hacer. Mi agua está recorrido. Espeso ese momento. Luego no me volvía bien. Eh, yo decir, yo lo último que recuerdo de Trollino es nosotros dos. Esperando para ir por la salida del admin. Pero si al principio, en cuanto cerraron las salas del carro al tiempo. Una pregunta, Ram. Una pregunta, Ram. ¿Viste a casi mucho veniendo hacia abajo hacia las cámaras? Sí, de las cámaras. Por ahí. De las cámaras, por ahí. Bueno, no hay enfo suficiente, ostias, que poco Casi mucho, casi mucho Casi mucho está bien pirado, ya está ¿Qué quieres que me diga? Si ya dije lo que pasó Por los pelos, por los pelos, estoy nominadísimo Ese rancor que me dio ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Me voy a quedar cerca de Trollino para que me vea todo el tiempo y piense que soy inocente Si no, lo tendría que haber matado, mira Vamos Trollino, me quedo con vos, los dos verdes ¡El equipo verde! Somos el equipo vegano Alguien por favor que apague la alarma ¡Mira Mike, estoy con Trollino! ¡Ven! ¡Vamos, vamos todos juntos! Si me llego a ganar la confianza de estos dos, ya está, ya gané No me voy a despegar de vos No importa, no importa que mate el otro Víctor, por favor, anda haciendo tus cosas para que no sospechen de mí Silencio Modo casi mucho bueno, activado Bueno, sigue muriendo, ¿eh? ¿Ves que me están echando la culpa? Con Víctor atando a Esparta y metiéndose en la trampilla de abajo a la derecha Donde está en los... ¡Mucha información! ¿Quién le está echando la culpa, Rancor? Falsísimo, estaba yo, acababa de quitar el O2 y estaba yo en navegación Ok, mira, una cosa, una cosa Trollino Trollino me ha visto un segundo arriba y después me he devuelto para abajo Porque sabía que ahí podía pasar algo Y he visto a Invictor justo metiéndose en la trampilla Yo estaba en navegación Yo me quedé con Trollino para que me vea Vale, sí, que esa voz despide inocencia, no puede ser Bueno, no sé Yo acababa de desactivar el O2 y lo ha visto Eh, Ale, no sé, habían dos Esparta, esparta, que mataste Una pregunta ¿Cuántos O2 has empacado? Lo vas a necesitar ¿Qué? No jodas, agarra ¿A quién le están votando? Por Alexi Es Casimocho Invicto Casimocho es el otro Yo no sé si Víctor se hace Casimocho Pero Víctor Mira, Casimocho me ha votado Si dijeron que votan a Alexi Si Víctor es Casimocho Víctor es Casimocho Bye Mantengámonos juntos, señores Adiós Casimocho ¡Ya valió madre! ¿Y ahora qué se hace en esta situación? Somos cuatro Están esperando para apretar el botón No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que... Eh... Voy a matar a uno Mato a uno Y lo culpa al otro No me queda otra ¡Mucha suerte! Buena, casi mucho, eh Madre, me cago en tu madre No sé quién lo ha matado Los dos puntos verdes El día maté a Slésy Casimocho Al lado de los tíos Es un mocho ¿Es que es ciego o qué? ¿Qué hago en tu madre? Me defiende T No sé qué la matado Jejeje ¿Quién tendría los cojones para hacer eso? Me defiende T Es Casimocho No, pero es que no habla ¿Está bien? ¡Claro que es Casimocho! Es casi di algo Es que por más que diga algo ¿Vos sabes quién es el asesino acá? Lo de cortar la luz Y matar Es el modo superante desde Trolli Pero me parece demasiado estúpido Como para jugársela A yo viéndolo ¿Pero por qué él es así? Madre, yo te mataría a ti Casimocho ya desde el principio me estuvo persiguiendo todo raro Me quedé con vos pensando que no me ibas a matar y no me mataste encima Fue el último que votó De hecho, no votó a Víctor No lo votó Pero siempre va contra el sistema porque no se entera de nada ¿Es Casimocho? ¿Que es Casimocho? No, Super Andy, Casimocho no... No, yo lo tengo Cuidado de lo que pasa Se habría quedado como un perrito siguiéndonos sin ser café A ver A ver Si... No sé No se me ocurre otra cosa que haya hecho Ya no te voy a decir nada más Vamos todos juntos los tres y hagamos misiones 10 misiones ¿Cuántas misiones te les quedan? Casimocho Por el Mikelino Vota a Casimocho Vamos todos juntos Vota, Vota Casimocho Vota CasiMoch Vota Casimocho Me cago con todo Vota Casimocho Vota Casimocho Vota Casimocho No me botes a mi Vota Casimocho No te creo Vota Casimocho Romano Vota Casimocho No, bluetooth Vota Casimocho Vota Casimocho Ok, Dios Pues la de vamos todos juntos a hacer misiones Quiero mates Cuídome Colended Alucinante, alucinante la jugada de Casimo, estoy diciendo, vamos todos juntos y no vamos a hablar, porque la película me va a engañar. O sea, ojalá hubiese que no, habría sido la joya. Casimo, yo te ve, es lo que quiero ver. Aventuras verás, tú lo podrás creer. Casimo, yo te ve, es lo que quiero ver. Suscríbete y dale like. Nadie no puede parar, si cada beso es muy mal.